... Consoyla Campos, la hija de la gran Lucila Campos, que nos va a decir quién es, para todo el Perú y el mundo, Lucila Campos. Buenas, ¿cómo estás? Carlitos, ¿cómo estás? Bueno, señora madre, deja un legado para todos. Una persona dedicada eternamente a la música, ahora ella se ha ido, pero con la alegría de que ha dejado algo, que no la van a olvidar jamás, ese legado que tanto ella quiso y que todos los artistas o jóvenes de los nuevos valores van a tener como respaldo y como una enseñanza para ellos. Mi madre, bueno, Dios, quiero que esté con ella en el cielo para hacer la jarana, pero yo feliz, ¿no?, de que todo el pueblo, todos sus amigos, todos estén con ella, ahorita acá presente. He recibido todas las condolencias, me he quedado sorprendida de tanto cariño de todo el Perú, de todo el mundo, porque he recibido llamadas de todo el mundo, llorando, he recibido Twitter, he recibido el Facebook, una cosa que no me imaginé nunca, el cariño que le tienen a mi madre. Reportando para NSN, Carlos Cabaza, Lima, Perú, en el velorio de Lucila Campos. Muchos artistas han venido a expresar sus condolencias a una de las grandes, primeras voces del Perú. El mundo entero sabe que se fue una grande. Y acá estamos, en la Biblioteca Nacional Lima, Perú.